Tenemos una felicidad encima realmente, muy contentos. Ya estamos autorizados para hacer el 30 de octubre, si Dios quiere, conmemorarnos en el castillo para hacer nuestra ansiada Freeling Fest. Por calendario era hora para la primavera, este fin de semana sería, pero bueno, con el tema de la pandemia creo que lo entendemos así. Así que recién va a ser el 30, así que bueno, los vamos a estar esperando. Ya dentro de muy poquito vamos a ir haciendo más notas para informar a la gente, en nuestras redes y demás de toda la información. Así que ya está en marcha, que la gente se vaya preparando, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios sí, creo que todos tienen muchas ganas de bailar, de pasarla bien. Bueno, va a haber como siempre un servicio de cantina, bufé, bebidas frías. Es importante destacar que lo vamos a hacer en el interior del castillo, con un 70% del aforo de personas del espacio. Así que bueno, el castillo es realmente muy cómodo, así que creo que van a poder entrar una linda cantidad de gente. Bien, repetimos entonces la fecha. El 30 de octubre, las orquestas que nos van a estar acompañando, Maravillas Alemanas y la bandita tradicional Edelweiss. El horario lo vamos a confirmar un poquito más adelante, pero seguramente va a ser muy tradicional como nuestro horario, que arrancamos bien temprano, tipo 20, 19, 30, 20, ya se abre el castillo, hasta las 3 de la mañana aproximadamente, que es lo que está dentro del protocolo actual. La verdad que mucho público lo pedía, bueno, ya tuvimos el fin de semana, gracias a Dios, acá en la zona, la Tractor Fest, sé que fue un éxito realmente. Y bueno, creo que de a poquito todas las instituciones vamos a poder ir como retomando para brindarle a la comunidad de Crespo y Zona, que están acostumbrados a tener bailes, almuerzos, cenas y que tan importante es para las instituciones poder volver a hacerlo.